¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo una colección nueva de la marca de Guapísima. Es de las colecciones nuevas que nos están llegando y es la colección Stark. Esta colección, chicas, cuenta con cuatro afrílicos, los cuales vienen enumerados. Y vamos a conocer. ¡Ay, se ve bien hermosa! Muy hermosa, de verdad. Está muy padre. Pero vamos a ponerla por este lado. Vienen enumeradas, pero la verdad es que voy a empezar del número de atrás hacia adelante porque el primer acrílico es un azul muy profundo, entonces no queremos que manchen sus muestrarios o su acrílico. Entonces voy a empezar de atrás para adelante para que no se nos manchen y queden muy padres, ¿ok? Empezamos con el acrílico que es el número cuatro. Este acrílico número cuatro. ¡Ay, vean qué bonito! Trae estrellitas pequeñas en color transparente y azulitas. Está súper lindo el primer acrílico, ¿vale? Este sería su primer acrílico de esta colección. Súper lindo, ¿vale? Y vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo se ve ya aplicado nuestras estrellitas de la colección Stark de la marca de Guapísimas. No lo olvido. ¡Ay, qué bonito! Ahí está. Está bien bonita. Está súper lindo este acrílico. Ahí de este lado. Y déjense los pongo aquí por este lado. Que ustedes lo vean. Sí se alcanzan a apreciar súper bien las estrellas. Se ven muy, muy bonitas. Y tienen ese efecto tornasol súper lindo, ¿eh? Déjenme les digo. Y vamos por el acrílico X10, el número 3. No sé si es blanco. Vean. No trae decoración ni brillo a simple vista. Pero mejor vamos a aplicarlo, ¿vale? Y así nos sacamos de la duda, chicas. Este sería nuestro acrílico número 2. Vendría en una tonalidad en blanco. Me encanta este blanco. Vean qué bonito. Y la verdad es que sí resalta, chicas. Resalta muy padre. De verdad. ¿Ok? Aquí se los dejo. El blanco y que es nuestro acrílico número 2 que les estoy presentando. Vamos por el acrílico número 3 que les presento. Pero es el 2 en la numeración que traen nuestros acrílicos Star. Y vendría siendo ese, chicas. ¿Vale? Son azul. Pero traen, no sé. A ver, ustedes díganmese. La verdad es que este tipo de colores sí no sé cómo describirlos. Pero ya al aplicarlo es como vemos cómo es que nos queda. Y vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a aplicarles el acrílico. Este sería el ac... ¡Ay, vean qué bonito color! Vean. Yo pensé que resaltaría más esa destello como en blanco que les digo que se ve. Pero vean. Se ve muy cielo. No sé. Se ve muy padre. Muy bonito. Muy nuevo. Este color nuevo. Me gusta como... Me encanta mostrarles colores nuevos que no se están repitiendo. Este me encanta. Es un color nuevo. Y se ve súper lindo nuestro tercer acrílico que les estoy aplicando. ¿Vale? Aquí se los dejo. Y vamos por el último acrílico de esta colección Star. Que es un azul más profundo, si no me equivoco. Con la misma que el anterior. O sea, que se ve como azul blanco. Pero vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo queda y a ver qué tal resalta. Vean, vean qué hermoso se ve nuestro acrílico. Número 4 y último de la colección Star de la marca de Guapísima. Ay, me fascinó. La verdad me gustó mucho esta colección. Los 4 acrílicos se me hacen muy bonitos. Espero que a ustedes también les guste muchísimo. Como chicas de verdad la adquieran. ¿Ok? Bueno, pues ya es de cada quien. ¿Vale? Pero se los dejo. Y desde mi punto de vista están muy, muy bonitos. ¿Ok? Nuestra colección Star de la marca de Guapísima. Y chicas, recordarles no olviden suscribirse, darle like y activarnos la campanita. Para que les sigan llegando nuestras notificaciones y nuestras colecciones nuevas, chicas. Además, no olviden que por ahí nuestra página de nuestra tienda línea también por ahí ya está. Es www.distribuadadn.com.mx. Ahí también ya encuentran nuestros catálogos de cada una de nuestras colecciones. Este de geles también. Y pues ya saben, ahí nos encuentran también. Y no olviden que tenemos envío a toda la república con un pequeño costo de 110 en promoción, chicas. Vale, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!